Que el gobierno ayer, vía esa información que ustedes dieron a conocer, tira por la borda cediendo a manos extranjeras el privilegio de un lugar en la ciencia mundial que tanto costó conseguir. Los satélites argentinos son de tecnología avanzada y esos beneficios traen no solamente para la Argentina sino también para los países limitros de sus avances. Han ido desde Canadá hasta las Islas Malvinas, la Antártida. Es decir, permite a científicos argentinos estudiar la problemática del suelo nacional, cambios climáticos, diferentes fenómenos ambientales, provee de señales digitales a zonas donde antes no había, es decir, donde antes la logia de mercado no llegaba porque los privados no invertían. Abarata también los costos de transmisión de satélites. Ahora lo hacemos nosotros y no tenemos que alquilar satélites a otros países. Es decir, esto redunda en una baja de costo del servicio de televisión. Desarrolla la industria aeroespacial, como hemos sentido todo el orgullo cuando se lanzó aquel satélite al espacio. Eso da trabajo calificado a miles de personas en forma directa e indirecta. Mejora las telecomunicaciones, celulares, para que no haya interferencias. Darles más velocidad a Internet también. Es decir, primero me parece fundamental repasar juntos lo que significa que esa decisión que tomó, que se tomó en su momento al crear ARSAT y desde ahí llevar adelante una agenda de desarrollo científico-tecnológico y siento también que es un debate que se tendrá que dar en el Congreso. Usted sabe que tiene una fecha límite del 30 de agosto y que se hizo en confidencialidad. La verdad es que no sé de qué manera pensaban realizarlos y con un decreto, porque hasta ahora salió a la luz por la investigación de Darío Gaño. No sé cuáles serán los pasos siguientes. Me parece que el Congreso tiene un rol, una responsabilidad, porque estamos hablando de un tema estratégico que hace a nuestra soberanía y que aparte yo lo percibo dentro de un conjunto de decisiones. Cuando hablamos en su momento de la segunda etapa del ajuste, tiene que ver con estas cosas. Claro. Con la flexibilización laboral, con avances en privatizaciones, cubiertas o encubiertas. Es decir, en nombre de una supuesta mayor eficiencia y en nombre de bajar el déficit, se empiezan a tomar decisiones porque sabemos cómo se va agudizando la problemática de la agenda económica social. Lo vemos a diario y precisamente en materia de derechos laborales o también derechos que en este caso hacen a un país que se había puesto a la vanguardia, ya sea en energía nuclear, aplicada por ejemplo al tema medicinal, o en este caso en materia de satélite. Y esto es lo que venimos advirtiendo, lo dijimos en su momento, una campaña que fue un duro debate en estos términos, algunos llamaban a la campaña de miedo, ahora quieren decir también que estamos en otra campaña de miedo. Debería estar en la campaña de la esperanza, yo diría. La esperanza que se le va a poner freno a este ajuste y la esperanza que vamos a saber cómo salir adelante de esto. Y nos hacemos eco desde Unidad Ciudadana de esta realidad que se está viviendo. Alertamos sobre estas cuestiones y precisamente lo que buscamos es que la propia gente sea la protagonista y vaya en búsqueda de su propia victoria. De esto se trata, como lo explicó con toda claridad Cristina, decía, no voten por nosotros, voten por ustedes mismos. Acá estamos porque hicimos primero un diagnóstico responsable de la realidad de las pymes, de los trabajadores, del sector industrial, comercial. Ahora vemos como hoy se anuncia que se le empiezan a poner algunos parches al ajuste, sin medidas que ellos demonizaban, que las llamaban populismo. Ahora vemos como para tratar de disimular las consecuencias de este ajuste, ustedes buscan poner en marcha, ya sea créditos para el consumo y otras cuestiones. Yo me acuerdo que usted en la campaña hacía mucho hincapié a que había que pasar a una segunda etapa del desarrollo para sumar valor agregado, para cambiar esa problemática que teníamos con el déficit de divisas. Las universidades se tomó para el otro lado, claramente. Así es, había que avanzar en una segunda etapa de industrialización de la mano de la ciencia, de la tecnología, las universidades que habíamos recuperado para orientarlas al mundo del empleo moderno, estos desafíos que nos plantea Navarro, este contexto internacional de crear nuevos puestos de trabajo, educar para ello, agregar valor a las materias primas, no depender tanto de los vaivenes, de los precios de los commodities, sino que darle sustentabilidad al desarrollo industrial y fortaleciendo el mercado interno. Y eso viene de la mano de tener salarios que nunca se queden por debajo de la inflación, que es lo que ha sucedido. Y un sistema financiero, no al servicio de la especulación, sino al servicio del desarrollo productivo. Esto es fundamental, créditos para el consumo, créditos hipotecarios. Es decir, cuando vemos que hoy el sistema financiero desalienta la inversión real con todas las cosas que hay para producir en nuestro país. Y vemos también un tema que habíamos alertado desde el sector textil o del calzado, ojo, están haciendo estrago las importaciones, lo veíamos el otro día en Mar del Plata. Así es, sí, sí. Con el tipo de lo concreto del sector textil. Bueno, ahora se le va a decir, bueno, bueno, quédese tranquilo, vamos a limitar las importaciones. Y después, eso es lo que a mí me preocupa. Qué contundente lo que se vio el otro día en Mar del Plata. Sí, pues en Mar del Plata hay una diversidad de sectores productivos que habían resurgido de la mano de políticas que daban un marco para que el sector textil se recupere, para que la pesca, para que el turismo, que es un reflejo también de la movilidad social ascendente y la capacidad de un trabajador o una familia de planificar sus merecidas vacaciones, que también se han alterado cuando se han retrocedido sobre aquellos feriados puentes, ¿no? Entonces, me pareció muy importante que desde Mar del Plata, con testimonios concretos, si es la única verdad, la realidad contundente de estas cuestiones, se comprenda en profundidad este espacio político que es superador a todo lo que se había hecho en cuanto a amplitud, en cuanto a integrar a todos los sectores que quieren parar esta agenda de ajuste que se proyecta al futuro en sus próximos capítulos y que ya cuando uno ve, por ejemplo, el tema de ARSAT y el tema de la flexibilización laboral, haciendo espejo con lo que ocurre en Brasil, ya se ve venir lo que puede ser eso. Frente a eso tenemos que darle a la gente la tranquilidad, Navarro, la seguridad, la confianza y la esperanza sobre todas las cosas que vamos a cuidarla, defenderla y marcar otro camino. Daniel Scioli, muchas gracias por esta comunicación con Redes. Gracias. 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 Gracias.